Representando a Wallet Nero Records El Brown Sugar Time, baby La República Mr. Dominican Así que Repárate Mr. Dominican llegó Yo me paro en la esquina y la veo Ay, qué rica Ay, qué rica Ay, qué rica Yo me paro en la esquina y la veo Ay, qué rica Creo que esta noche voy a comer gallina Yo te veo, mami chuli Ya yo sé qué voy a hacer Yo presento que esta noche a ti te voy a comer Ella camina con tremenda sabrosura Peligrosa culpa que rodea su cultura Se mete a sus alturas de lechuga con calúa Para no perder la figura Cuando ella camina mal por otra la hormona Que grande tienes tú ese trasero de camiona Yo me paro en la esquina y la veo Ay, qué rica Ay, qué rica Ay, qué rica Yo me paro en la esquina y la veo Ay, qué rica Creo que esta noche voy a comer gallina Quiero ser tu médico, mami de cabecera Para examinarte por el día y la noche entera Saborearte y pasarte mi lengua Manténme y disfrutarte completa Yo me paro en la esquina y la veo Ay, qué rica 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 Yo me paro en la esquina y la veo, ay que rica Creo que esta noche voy a comer gallina Cuando yo te tenga yo me voy a enloquecer De ese cuerpo que tú tienes, ay que tronco de mujer No me digas que eso es muela, que a ti te voy a querer Mami, te lo juro mami La ropa, quitarte y apretarte como un alicante Soy sincero señorita y yo sé que yo te gusto Dejemos el plafleteo y vamos directo al punto Tú sabes que yo te gusto mami Es de reggaeton, a ti también te alborotas Te cita tu cuerpo al compás de mi boca Yo me paro en la esquina y la veo, ay que rica Ay que rica, ay que rica Yo me paro en la esquina y la veo, ay que rica Seguro que esta noche voy a comer gallina Esto ha sido una presentación de mi tía Dominica Representando a la República Dominicana y todos los latinos Heavy, fam y demonio y megue, DJ Exel Sensual Huele a Dinero Records No sabía que te iba a pasar Prepárate, mi tía Dominica llegó